Existe una gran cantidad de personas que afirman, Five Nights at Freddy's no da miedo. Esto puede cambiar drásticamente al momento de ver las cintas VHS. Videos creados por fans que muestran más en profundidad el universo de FNAF desde otras perspectivas. Existen muchas cintas VHS en internet, y hoy veremos algunas que considero son las más aterradoras. Aunque estas no son todas, si te gustaría ver una segunda parte, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas de mis videos. Ahora sí, comencemos. La primera cinta muestra la habitación de Part and Service. La persona que graba se está escondiendo de un animatrónico que parece ser una versión de Freddy. El siguiente VHS muestra una grabación de una cámara de seguridad que se corta súbitamente para parecer chica con el rostro manchado de sangre. ¡Suscríbete al canal! La siguiente cinta es una prueba de reconocimiento facial de los animatrónicos Toys. Aquel que hace la prueba le muestra fotografías de inocentes y criminales a Toy Bonnie, hasta que le muestra algo que cambie su forma de actuar. ¡Hey! ¡Hey! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! El VHS es uno de los más conocidos, podemos ver todo desde la cámara de seguridad de lo que parece ser el local del segundo juego, cuando la puerta se abre y vemos a alguien, pero lo peor es lo que sucede después. ¡Suscríbete al canal! El VHS está grabado desde la perspectiva del chico del cuarto juego en su habitación, siendo acechado por Nightmare. ¡Suscríbete al canal! 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 Remember that one Fox animatronic we had to repair a while ago? Yeah, what's going on? Well, Jack, I had to repair her again tonight. And I'm taking his shift for tonight. I'm looking at the cameras right now, and she's standing up on her own. Wait, what? Have you done anything yet? And what do you expect me to do? Leave the place? I can't do that because I don't have the keys. And that fucking Fox is right next to the exit. Okay, okay. Calm down. Calm down, Jesus. Maybe she turned on by herself? Turns on herself, my ass. I checked her a few minutes ago, and her power supply is toggled off. I even made sure that she was unplugged from the outlet. Fuck. Um, maybe someone broke in and is messing with you? What kind of sick fuck would do that? Well, I have no fucking clue, dude. Just try to browse through the cameras and record everything you see. And besides, that PCR should be integrated with the CCTV system, right? Let me check. Yep. And it's been recording for a while, okay? All right. Perfect. I want to see that recording tomorrow when I get there. I should be able to get out of this place for the next few hours, but... But don't count on it. What am I supposed to do now? All right. I mean, just try to hide in a good place and keep that camera on her so she doesn't move. Okay. Shit. Fuck the cameras out. Wait. What? Which one? The King Cove? Yes. Shit. We're dead. Quickly. I'm trying. I'm trying to... Joseph? Jesus. Jesus Christ. Joseph. Joseph, are you there? Did you share me? Joseph, what happened? Talk to me, man. She's... Staring... My soul... My pitch black eyes. She... She knows my fear. Jack. Jack was right. I'm calling 911. No! No, no, no! Don't do that! Joseph, they're not going to help you. Just get out of there when you still can! Dude, I'm... I'm scared shitly. What can I do? Just keep that fucking camera on her. Do you understand? I'm going to call my boss right away so I can head over there. If anything happens, just run away and call me immediately. All right? I'm on my way now. I'll see you in the video. No! Don't leave me! Jerry! Help me! Jerry! Help me! I'm going to do it! 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 The fuck I can see? Este VHS muestra a Nightmare Chica, durante todo el metraje nos habla, pero cosas perturbadoras ocurren en el minuto que dura el video. ¡Vamos! 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 ¿Puedo decirte que tu boca está en el agua ahora? No me digas que te preocupes de un montón de mutaciones. ¿Qué más te preocupes de lo que más te preocupes? ¿La la 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 la? Bueno, quizás no te preocupes de la 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 la. Quizás te preocupes de lo que está dentro de la 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 la. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte de mis contenidos. Sígueme en mis redes, los links en la descripción. Y sin más que decir me despido. Un abrazo.